Señoras y señores, estamos con el mero Chilindrino, el hombre que ama la juventud, el hombre que quiere cambiar este planeta, ¿verdad Chilindrino? Es verdad señor, al otro día tuve hasta problemas porque... Contanos, ¿qué pasó? No, yo le voy a decir todo, la juventud ahora en este tiempo está perdida señor ¿Por qué? Está perdida en un sistema que ahora todo está avanzado, no es como antes cuando yo me crié, ¿me entiendes? Que uno no sabía nada, no había teléfonos, no había nada. Ahora, bueno, no es hablar, va, pero lo que es verdad es verdad y hay gente que se desniega. Mira ahora cómo caminan. No soy ante vos, digo, ni soy el otro, pero ahora cómo caminan ahí por tías hasta de 12 años ya, cae desnuda. Es verdad. Hay los guirros ahí caminan y con los teléfonos, miren, ellos miran de todo, pues ahí, ahí caminan perdidas. La lotería les voy a poner quejas a un guay allá y nada. Otros andan, este, con unas pelucas raras, poniendo jaros, como que fueran niñas. Bueno, yo ando unas pelucas así porque es que yo, yo así ha quedado, ¿me entiendes? No, pero usted ya no es joven. No es que yo soy joven, ¿me entiendes? Está joven, usted está chavalito. No, no está chavalito tampoco, ¿me entiendes? Pero yo me fijo en la juventud de ahora, compa. Vaya, es que yo dije, como aquí va a ser cholo, ya podías estar bien viejo. Entonces, ¿cómo ves la juventud vos de esto? No, la miro perdida, la juventud la miro perdida. Y yo quiero que los padres de los hijos que tienen, que aconsejen en principal, en principal que aconsejen a sus hijas. Hay unos cabrones que no, no creen nada, que mi hija, que aquí, que allá, y tal vez las burritas ahí caminan. Dijen que van al colegio, no van. Es pura paja. No, no me voy a tener mal. Es pura paja, chile, ¿no? Sí, hombre. Entonces, ¿qué opinas de la juventud, chile? No, que la juventud está perdida, chile. Hay juventud que no sabe dónde las hijas van al colegio y en vez no van, sino que se van por otro lado, ¿me entiendes? Con el novio, ¿me entiendes? Y entonces, eso es lo que pasa. Y ellos no creen, ellos no creen nada. Ellos dicen, no, mi hija, yo sé cómo la tengo, paja. Están volviendo a los tiempos de que, bueno, cuando nosotros los criamos era más pobre la cosa. Porque yo... ¿Queremos agua? ¿Ah? Echate ahí en el vaso. Agua, agua. Estamos con pura agüita, mira familia, pura agüita. Nosotros somos saludables. Pues entonces, hay gente que no sabe lo que los hijos han nacido en la calle. Yo les mando el saludo de que ellos protejan a sus hijos y que sepan y investiguen lo que andan. Y principal a las hipotas, pues que ahora caminan ahí. Bueno, yo ya estoy viejo, ¿me entiendes? No, usted no está viejo, viejo, viejo que se diga. No, es que no estoy viejo, sino que yo protejo, digamos, a las sobrinas, a las primas. ¿Me entiendes? Pero ahora no se le puede decir nada a un hermano mío. Fíjate que mi sobrino anda mal ahí. Y si uno la mira, ¿me entiendes? Porque uno siempre mira, pues, ¿me entiendes? ¿Usted la mira porque siempre mira? Es que yo la miro porque yo en veces camino así, ¿me entiendes? En la calle. Es verdad. Entonces le digo yo, no. Y no, que él se enoja. Que rayo, ya sé, ya sé, en verdad. ¿Y cómo sabe vos? Me dice que vos, que ahí, que allá. No, hermano, le digo, miraba. Si esa agüera hubiera sido de fuera hija mía, le digo. Yo la he amarrado en la pata de la cama ahí, bien aliada. Ya está, le digo. La gente, hombre, no jodas, le digo. Esa agüera de camino perdida es porque yo las he visto. Ahí la verdad, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pues la verdad murió Cristo. Pues es que la verdad es verdad. Pues ellos no creen. Entonces la juventud chilindino está perdida. Está perdida la juventud. Se lo digo aquí en la China. Y peor, en Puente Roto. En Puente Roto. Un lugar que le dicen Prieta. Ahí ahorita, ¿se acuerdan? No, este es el barrio, loco. El barrio, loco. Como compa sana, loco. Como compa sana, es que usted sabe. Bueno, vamos a echarle agua. Echarle la cabeza chilindrino. Bueno, entonces estos son los consejos que le da chilindrino a la juventud. A la juventud y a los padres. Que no educan los hijos. No educan los hijos. ¿No qué? No, es que no les ponen rienda. No saben dónde andan. Ellos dicen, no. Mi hijo aquí, mi hijo acá. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Tomalá. Es que no. Si Tomalá, mi lugar es lejos, compa. Estoy lejos de mis tierras. No, lo digo. Tomalá que es tuya. Bueno, así puede decir la música, Pedro. Chilindrino, usted no da un ejemplo a la juventud. ¿Cómo? Usted da un ejemplo malo a la juventud. ¿Por qué? Porque si un jovencito, un chaval, lo ve a usted con una peluca. ¡Ay! Yo me la quiero hacer. Pues es que si caminan unos todos greñudos. Por eso. Entonces, por su culpa, usted está haciendo un mal a la juventud, Chilindrino. Es que yo no estoy hablando. Estoy hablando de las chamacas. Bueno, que se andan fijando en cabrones que hay todos peluches y todo ese hijo. Pues te le digo a un cabrón. Vos andale un montón de piojos en la cabeza. Porque ven acá y nazco el que anda ahí. Entonces, yo les digo. Y veo a los padres de los hijos y de las hijas, ¿me entiendes? Porque es la misma vaina, compa. Pero ellos no hacen cosas. Lo que hacen es no hacen nada. Mi hijo no hace nada. Mi hija no hace nada. ¿Qué? Estos güerros. Las güeras son una ley, compa. Que Dios de puta. Espérate la mala palabra, compa. Pero es güero. Las güeras compas se le paran al gallo más viejo, compa. Y se le paran. Al otro día corté un güero ahí por los curanos. Con una pistola en la mano. Uy, no digas eso. No mientas. Ajá, ¿y entonces? No, pero como era amigo mío. Entonces le dije. Ey, ¿qué son? Ey, tranquilo. Como ahí me dijeron, en mi barrio, en Luisón. Nada. Le dije que iba con aquel animalito en la mano. Ajá. Y se poteó, co. Oiga bien. No le digo que ahora en el más pequeño anda armado. Y se va a topar con un gallo grande. Que ya tiene más experiencia. Ese es jodido. Y le hace un mate. Ese jodido lo va a tirar. ¿Será por culpa de los padres también? Esa es culpa de los padres. Que no saben dominar a los hijos. Oiga bien. Que no saben dominar a los hijos, señor. Bájame. ¿Qué tal es? Eso es lo que le digo yo. Ajá. Y si usted fuera padre, ¿cómo educaría a sus hijos? Yo digo que yo les educaría a la ley. Los vigiaría o les ponía... Seguridad. Seguridad. Para saber. Y con las fotos para mirar lo que hacen los cabrones. No, a lo mejor a usted le iban a hacer devueltirme. Y a ella le iban a echar paja. Es que mire. Hay unos burros ahora que... No le digo que ya se les paran a uno. Pues como que fueran llamas. Los sipotes de ahora ya no respetan ni a los padres. Ni a los padres también. ¿Qué haría usted si un sipote viene y le falta el respeto a usted? Yo. Si, usted. No, ve. Yo lo grineo y lo hindo de los pies con la cabeza para abajo. No, hombre. Si, ve. Yo le voy a decir que hacía en el batallón. Bueno, usted va a decir... Yo estuve en la... En la Chiri. No, es que... Es que yo estuve cuando era el DIN. En las fuerzas aéreas. No, compa. Si usted hacía una mierda. Yo lo... Yo lo... Y lo... Lo guindaba. De los huevos también. Si es posible. No, hombre. Y usted tenía que decir a ver si usted había hecho eso. Y no apriete la pista. Y si no los huevos, compa. Se le iban a ir abajo. Y comió. Ya podía ser callo. Es que ya podía ser callo un güey, compa. Bueno, señoras y señores, ¿qué opinan ustedes de la crianza que haría el Chirintino para sus hijos? Déjenos por acá en un comentario. Estamos con el mero Cilindrino, el hombre que se ha dibujado murciélago en la cabeza. Es que yo no soy marero, pero... Pero yo tengo un pana. Yo soy así. Usted es así y no se parece a nadie, Tito. Yo soy quien soy. Pero yo ya estoy viejo. Pero yo le digo a la juventud de ahora que se porten bien. Y a los padres que... Que se porten mal. No, no que se porten mal. Sino que se porten con... No. Sí, que se porten mal mejor con los hijos. Porque esos cabrones andan salidos de madre. Y peor las guirritas, compa. Ya andan ahí. Y un saludo para el jabalí. Cabrón, que no trae ni mierda esa mierda. Su amigo, su amigo el jabalí. El jabalí. Un hijo de puta que ve allá, por allá. Por las bandas de Río Chamelecó. Ahí lo hallé su mando. Y el hijo de puta ya sabe qué pedo conmigo. Bueno, familia, saludos. Estamos con el mero Chirintrino. No, yo al Chirintrino. Miren, darte una vuelta para que te miren atrás. ¿Cómo atrás? Atrás la peluca, muñeco. No, cabrón. Miren, ve. Uy, no se me arquee mucho ahí, Chirintrino. Porque... Chirintrino, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. ¿Cómo? Chirintrino, vos estás viejo, Chirintrino. Pero me gusta que vos caminas como chaval. Eso sí, yo camino. Camino cholo. Camino limpio y camino... Cholo. Loco. Pero no es que estoy tan viejo. No, no. Viejito, viejito no. Viejito no. Solo es que tengo 200 años. Pero sí, tienes ya tu par de años. Pues viste, y como yo he vivido en el espacio, ¿me entiendes? Entonces... Es el peor que yo haya vivido el mayor tiempo. El Mar Caribe también. O sea, que yo casi me entiendo donde Jesucristo. Va a ver. No, no ha llegado donde él, porque el día que llegue donde Jesucristo, hasta ahí voy a llegar. Ajá. Bueno. Los vamos entonces, Chirintrino. Saludos a todas las people. Bueno, saludos a todas las people. Todas las plebadas. A las plebadas. Ey, ey, ey. Las nenas, mandale un besito ahí. Un besito a todas las nenas. A las nenas de lengua. De lengua, Tito, como usted se los haga mandar. Vamos. Vaya, vaya. Bien chido. Bien chido. Besito, besito. Mmm. Mocito rico. Qué rico. Este es el Chirintrino, familia. El mero toro. No, es que yo soy el toro, compadre. Pero el toro, ¿usted sabe cómo camina el toro? Pero no es que me van a hacer toro con botuta de vaca. O toro con cuernudo. No, es que no tengo. Yo sentía que me querían salir cacho de aquí, pero no, no. Yo creo que son unos golpes que me han pegado. Jejeje. No me pegas, dime. Yo me pego, loco. Ey, familia. Saludos. Él es el Chirintrino. Miren. Suscríbanse a este canal. Dejen su like, su comentario, para traerles más videos, más historias con el Chirintrino. Los Chirintrino tienen historias de todo lo que quieran. Ey, pero usted nunca ha mentido. No, en la vida nunca. Yo cuento las historias que han sido reales. El hombre que nunca ha mentido en la vida. Ni una mentira. No, ni una. Bueno, saludos, 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 saludos. Ni de s Spencer. Ni de s Francisco como unijo me confía en66as.